critica a joshua daniel este men me hizo un ship con dark green y no es nada canon si lo fuera dark y yo lo sacaríamos a la luz pero no es así y obviamente le hice la venganza con turbo por joshua daniel y tomo si venganza conduz a fugue xe por joshua daniel xe este men necesita ir a un doctor y no tomaré otra venganza porque básicamente no quiero armar más lío aaa 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 a